El compresor que tú te intentaste robar. Yo lo estaba ajustando, yo lo estaba cogiendo bien a pieza de eso. ¿Y tú lo estabas cogiendo? No. ¿Entonces qué aconsejiste? ¿Qué aconsejiste? ¿Qué aconsejiste? No, eso no fue, eso no fue, eso no fue, eso lo sacaron ahí y yo decidí. ¿Sacaron detalles? Sí. ¿Pero esto está aquí por qué? Sí, por esto que yo me puse. O sea, no fui detrás de los barros. No. ¿Dónde tú vives, pico? ¿Dónde tú vives? Desde el próximo mes. ¿Ha estado tu preso y yo otras veces? Sí. ¿Por qué tipo de delito? ¿Qué estás robando? Los robos, usados los robos, bueno. Pero tú no robas, ¿verdad que no? No, ya, ya. ¿Tú no robas solo? No. ¿Acompañado? No. No. No, 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 no Gracias por ver el video.